Música Iniciamos el día con el reporte del Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz. Desde el 1 de enero de 2003 hasta el 31 de julio de 2023, en Venezuela promedio hubo una acción femicida cada 19 horas. Estamos contigo. Rompe el silencio. Mi hija fue uno de esos 160 femicidios. Uso mi voz por las que no la tienen. En el 44.4% de los casos, las muertes violentas de mujeres por razones de género ocurrieron en el hogar. Callar duele más. Al menos 200 millones de mujeres y niñas de entre 15 y 49 años han sido sometidas a mutilación genital femenina en 31 países donde se concentra esta práctica. No es no. Deseo que podamos caminar tranquilas por la calle. Sin acosos ni miedos. Decidir sobre mi cuerpo y disfrutar de relaciones desde el respeto a mi vida. El amor jamás golpea. Basta de maltrato físico y psicológico, matrimonios infantiles, acoso y desigualdad de oportunidades. Todos unidos contra la violencia hacia las mujeres. Podemos ganar la carrera. Lleguemos juntos a la meta. Unidos en la diversidad. Unidos contra la violencia. Basta de violencias de la mujer. Únete a nosotros el domingo 26 de noviembre en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda. Hagamos juntos el camino de la no violencia. Basta de violencia. Basta de violencia. Basta de violencia. Gracias.